Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según a la hora que nos escuches, porque indudablemente nos estarás viendo y nos estarás escuchando. Hoy, desde Onda Barricada, vamos a tocar un tema que creemos que es importante, un tema que no hemos venido aquí a Huelva precisamente, porque en Huelva se ha demostrado, según la Cámara de Cuentas de Andalucía, se ha demostrado que está la empresa de agua más cara de toda España. Es una burrada, bueno, pues está aquí en Huelva, se llama Giasa. ¿Y Giasa? ¿De qué le suena a ustedes Giasa? Si son seguidores de CGT, pues indudablemente le sonará de los problemas que estamos teniendo en esa empresa. Lamentablemente, problemas muy graves. Problemas con la salud de los trabajadores, bueno, y problemas que, bueno, han decidido que la CGT dice demasiadas cosas y la quieren callar. Para eso hasta 10.000. Pidieron, bueno, a nuestro compañero Mario, al que no nos hemos traído. Y hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, fue el que provocó, como ya saben ustedes, el que provocó su despido. Fue la denuncia de que había problemas con el amianto en las tuberías. Y no hemos venido porque ya lleva un tiempo, ya ha pasado un tiempo, y bueno, y queremos saber cómo ha sucedido todo eso. Para eso nos traemos a Mario. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mario, ¿qué tal? ¿Qué nos tienes que contar del amianto? Bueno, pues Diego, voy a contar que lamentablemente son malas noticias, porque mi empresa, aunque os ha dado el despido, mi empresa sigue a día de hoy, que estamos hoy a día 19 de febrero de 2020, siguen cumpliendo flagrantemente los protocolos de seguridad para trabajos en amianto, poniendo en peligro la salud de los compañeros y la de los usuarios, que es a los que nos debemos. No se cumple el protocolo bajo ningún concepto. No se ponen la ropa completamente adecuada. No se está retirando la ropa como marca la normativa. No tenemos casetas, que las podéis ver, comprobar aquí, donde el trabajador, una vez terminada la obra, entra por un sitio sucio, tiene una ducha especial y sale por un sitio limpio ya libre de fibra de amianto. Un momento, Mario, antes de que sigamos, porque todo esto yo creo que le interesa a nuestros video oyentes, le interesa, yo creo que se estarán preguntando, ¿y hace falta esta estructura, estas casetas para que se cambien? ¿Por qué hacen falta estas casetas? Claro, pues estas casetas hacen falta porque la fibra de amianto es uno de los materiales más cancerígenos que existen. Las fibras de amianto son muy diminutas y tienden, si las ingerimos por inhalación, se clavan los pulmones y pueden provocar, bueno, pueden provocar, no, provocan cáncer. ¿Cuál es el problema del amianto? Pues que no es inmediato, que es un problema a medio-largo plazo. Pero claro, los trabajadores están inhalando esas fibras y ¿qué es lo que ha pasado? Porque muchos compañeros, que es lo que venimos denunciando, pues que cuando se jubilen, se pueden encontrar con un cáncer de pulmón y algunos que no son ni fumadores ni nadie, de que esto quizás da de lo que es. Las medidas están para cumplirlas. Nuestra empresa no las cumple, pues por lo visto, porque en Huelva nadie le dice nada, aquí nadie, como son sabedores, de que nadie le presiona. Pero lo realmente grave, Diego, y creo que lo expliques ahora es que nuestra empresa es 100% pública y que los máximos accionistas son 66 ayuntamientos de la provincia de Huelva, o sea, subarcar son las personas responsables de la ciudadanía, en este caso, frente a IASA. Bueno, hay algunas cosas que sí, nosotros hemos estado haciendo nuestro trabajo, porque como sindicato hacemos nuestro trabajo, no nos dedicamos a gastarlas en cualquier otra cosa. Nos dedicamos a investigar e intentar sacar el máximo rédito a nuestras horas sindicales y a nuestros medios para intentar, en este caso, hacer algo que es tan importante como proteger la salud de los trabajadores. Y en este caso también, bueno, esto conlleva proteger la salud de los usuarios. Y hemos averiguado varias cosas. Primero, la empresa, que debe estar acogida a una serie de protocolos, debe de proteger durante 20 años, desde el último día que una persona trabaje en esa empresa, durante 20 años tiene que mantener esos protocolos de seguridad y salud. Es decir, si hay algún trabajador de IASA que pueda haber estado trabajando con esta tubería, tiene derecho, si está en esos 20 años, a solicitar a la empresa que, bueno, que lo que pasa, porque se debería de haber hecho un protocolo anteriormente con él. Si no se ha hecho, ya ha incumplido. Y nos tememos que se pueda haber incumplido, en muchos casos, desde hace muchos años, porque el amianto no es algo que se haya puesto ahora. Lleva desde hace décadas puesto. Y se puso cuando se pensaba que no pasaba nada. Bueno, pues ese protocolo, esa parte del protocolo, tienen que cumplirla. Tienen que cumplir otra, como bien ha dicho Mario, con el tema de la ropa. Es una ropa, son estos trajes blancos que ustedes ven cuando se limpian, por ejemplo, cuando limpian las playas, cuando llega el petróleo y esto. Tiene que ser hermético. Tiene que ser hermético para que no te entre nada. Y con unas mascarillas especiales que eviten la inhalación de esa... Exactamente. Y eso, si vas a comer el bocadillo, por ejemplo, y te tienes que quitar la mascarilla, y puede entrarte un trozo en el bocadillo, pues muy sencillo, te la tienes que quitar, y después ya no te puedes poner el mismo. Esos trajes, esos monos, son baratos, o sea que no son excesivamente caros. Y eso deberían de hacerlo. Pero no se hace. Pero es que, ¿por qué hablamos de los usuarios? Porque es que donde se cambia una tubería de amianto, aparte de tenerlo que hacer, una empresa especializada, tienen que acotar toda la zona. Porque es que, ante un golpe de viento, con estas tuberías que están caducadas en muchos casos, cuando sale una fibrita, alguien que pase por al lado, un vecino o una vecina, lo puede tragar. Por eso nosotros estamos invitando a que si en la provincia de Huelva se ve que hay una tubería que pueda ser de uralita, de fibrocemento, y la ven allí fuera, y ven que se esté trabajando. No decimos que los trabajadores hacen lo que pueden, sino a la propia tubería en mandar una foto de esa tubería diciéndonos dónde es para nosotros hacer las denuncias pertinentes. Porque no se ve. Porque, claro, el trabajador va a ir allí. El trabajador lo están mandando allí. Lo que habrá que denunciar es al que lo manda y no cumple con su cometido, que es proteger la salud. Y eso lo hace muy bien la empresa. Muchos nos tememos que cuando decimos estas cosas nos encontremos dentro de poco, porque ya no es la primera vez que lo hacen y no es la primera vez que... Bueno, pues, tanto los jefes, que en este caso sería el señor Tomico y Manuel Domínguez Limón, son los máximos responsables, relacionados cada uno, uno con el PSOE, íntimamente relacionados, porque... Son políticos, son políticos puestos a dedo en la empresa. Y el otro tiene familia también de alto cargo. Bueno, pues, muchos nos tememos que cualquier día de estos nos plantan como en los anuncios, en los anuncios, diciéndole a la plantilla tenéis que salir a la calle a decir que estáis en contra de esto que se está haciendo. Ya ves quién es el que dice que no. Claro. Con el miedo que hay es IASA, y repetimos. Esta historia se hace para proteger la salud de estos trabajadores. No se hace para cerrar la empresa, porque recordemos que estamos hablando de una empresa que a base de préstamos multimillonarios, incluso a fondos buitres, se le ha pedido que tienen su sede en Luxemburgo y de los que no hay explicación prácticamente, porque hace negocio, incluso también en otros países se hace negocio, se oculta. Bueno, pero eso es otra cuestión. Para arruinar la empresa, ya se vale en ello. Una empresa pública, en una provincia donde el agua no escasea, o sea que hay abundancia de agua, se han permitido el lujo de meter en más de 120 millones. Entonces no es cuestión de que la CGT esté ahí denunciando una mala práctica en cuestión de salud laboral. Es cuestión de que ellos están haciendo malas prácticas financieras, en el sentido de que tú no puedes arruinar a una empresa de esa manera. ¿Qué tipo de gestión tienes? Es más, ¿por qué se permite que estos gestores que han demostrado que son, hombre, en cierta forma y entiéndanme, inútiles a la hora de poder parar una sangre financiera, son inútiles en este aspecto? ¿Vale? Me podrán caer mejor o peor, pero en este aspecto que su profesión realmente deja mucho que desean. Como los alcaldes y las alcaldesas, todos estos responsables que están en la mancomunidad, viendo la situación que hay, nos dicen que se vayan y que vengan otras personas que sean capaces de poner pie en pared a toda esta situación. Incluso que sean capaces, fíjate de lo que pedimos, que se proteja la salud de los y las trabajadoras. Nosotros estamos yendo a visitar a distintos alcaldes y alcaldesas, a todos los que nos quieren recibir. No entendemos cómo hay alcaldes y alcaldesas que hacen oídos sordos e incluso alguno por internet hasta presume de que no se quiere reunir con nosotros para hablar de esta cosa. Nos insulta y esta cosa, pero nos da igual. Nosotros, bueno, nos vamos con la verdad por delante y no tenemos problema. Bueno, pues cuando nos dicen que en algunos casos tienen mapeo de esas tuberías que se están haciendo, bueno, se reconoce en cierta medida que se hacen las cosas lo mejor que puede y claro, ellos no son los responsables de esa seguridad, de esa seguridad. Por eso nosotros les estamos informando a todos del peligro que conlleva. Realmente, cuando vemos las caras nos damos cuenta de que ahí la empresa de agua que tenía que haber hecho eso y que tenía que haber dado esas instrucciones para lo que pasa, bueno, pues mucho no está actuando. Nos gustaría, claro, poder decir, tener datos que poder mostrar aquí detrás nuestra, pero es que cuando hemos pedido un mapeo a la empresa y lo hemos pedido a través de delegados se niegan que lo tienen. Si me paga luego se lo dan al alcalde o en otras actuaciones se han aparecido los mapeos. Lo gracioso es lo siguiente y ustedes salen sus conclusiones. Si nosotros estamos intentando proteger a unos trabajadores, yo soy empresa, quiero llevar a cabo los protocolos de seguridad y salud y mando a mis trabajadores a trabajar a unas tuberías si yo no tengo un mapa donde diga que esa tubería es de amianto, pueden pasar dos cosas. O que van siempre pertrechados y con sus cámaras y su historia para trabajar con amianto o van siempre así viendo lo que se encuentre o sencillamente se están saltando todos los protocolos y están atentando contra la salud de los trabajadores. Y ustedes dirán, bueno, eso ustedes deberían de haberlo denunciado por lo menos en inspección de trabajo. Bueno, pues hace meses que lo hicimos. ¿Vale? Entonces, nosotros en definitiva con este vídeo queremos decir que después de más de un año de pelea, después de más de un año intentando que se cumplan los protocolos, lamentablemente tenemos que decir que no se han cumplido y desde onda barricada después de lo que estamos averiguando por todos sitios no tenemos más remedio que venir aquí a Huelva a denunciar esto para que se entere toda España. Que hablamos de la empresa que tiene el agua más cara, de una empresa que la tienen arruinada y de una empresa que se permite el lujo de tomar el pelo a los trabajadores y eso sí, campañas hacen un montón porque tienen a toda la prensa lógicamente y pagan mucho dinero en publicidad. Campañas diciendo que aquí cuando nosotros cuando se denuncia de la CGT se denuncia el agua, la calidad, el amianto que le puede caer. hacen cartas de agua para ir callando cuando hemos denunciado discriminación entre compañeros ahora curiosamente también en breve veréis en la prensa como GIA se ha creado ahora como un departamento, una organización para defender la igualdad y tal. Ya lo demostraremos y vamos, estamos demostrando que de igualdad hay una élite y bueno, si han hecho una cosa, tengo que decir que referente al amianto si han hecho una cosa, Diego, hay una sola cosa que es la ocurrencia máxima porque el grito es el nuestro. Podríamos poner aquí un novedad. El lo que han mejorado es que han comprado una cinta que pone amianto y lo ponen alrededor de la obra pero curiosamente hemos visto en algunas redes sociales como las sacas de la tierra que sacan junto con los restos de tuberías de amianto es con la que delimitan con la tira que pone amianto ya con eso GIA se ha cumplido pone amianto, ojo, estamos con amianto no acercaros mucho estáis poniendo en peligro la salud de los trabajadores estáis poniendo en peligro la salud de los usuarios y lo sabéis y hay otra cosa que desde la sección sindical de CGT en GIASA no nos explicamos tenemos dos comités de empresa con un presidente y una presidenta pues se han ofrecido muy bien para hacerse la fotito con el director ejecutivo y con el gerente para eso sí como es tradición de los F de GIASA de muchas fotitos pero no vemos hablar de este tema no vemos si los protocolos es la salud de nuestros compañeros no nos importa sobre todo a usted señor presidente del comité del agua son sus compañeros los más afectados con el amianto no le ha escuchado a usted exigir nada igual que no hemos escuchado a los responsables de la empresa en prevención y riesgo decir ni una palabra ni hacen nada no y aquí está todo tapado y nuestros trabajadores pues nos contactan con nosotros ¿qué es lo que pasa? ¿por qué no se lleven yo las medidas que tenemos que hacer a través del sindicato? porque hay miedo hay miedo a las represiones como han hecho por ejemplo conmigo con un mal compañero de CGT que hemos pedido las cosas claras y es cierto pues que ese miedo impide a muchos trabajadores que obliguen o se le dé la valentía suficiente para ir a la empresa a pedir oye yo quiero que se cumpla los protocolos no lo dicen a nosotros y nosotros pues estamos denunciando por activa y por pasiva y no entendemos tampoco como los alcaldes permiten estas cosas bueno pues nada lamentablemente de que Giasa salga como la más la que tiene el agua más cara como en fin todas estas cosas escucharán poco en los medios para eso tenemos que usar Onda Barrigada para denunciar esto para eso estamos Onda Barrigada les animamos a que se pongan en contacto con nosotros con Onda Barrigada que ustedes lo verán a lo largo de toda esta charla han visto ustedes aparecer nuestros correos electrónicos incluso teléfonos para denunciar todo este tipo de historia tomen ustedes nota y lo ven aquí eso que se ve ahí pueden ustedes llamar y pueden ustedes contactar con nosotros para denunciar todo lo que sea denunciable porque es que ya estamos un poco cansados de todo esto y bueno vamos a incrementar nuestro nivel de denuncia porque es que vemos que es la salud de la gente es que vemos que cuando la salud de los trabajadores y las trabajadoras no se cuida bueno pues tenemos que hacer todo lo posible por cuidarlos aunque los trabajadores estén amenazados aunque las trabajadoras estén amenazadas y tengan miedo nosotros estamos nosotros estamos aquí para eso para impedir que se puedan tomar tomar represalias y se puedan tomar medidas nos gustaría que tener un comité de empresa que fuera un poquito más guerrillero pero bueno ellos sabrán y yo no nos vamos a meter nosotros sabemos lo que se hace así que nada despedirnos ya agradeciéndole a Mario que haya venido ustedes me ven aquí que como locutor me implico pero claro es que yo pertenezco a este sindicato y sé la lucha que se está llevando desde Huelva en Giasa y nos parece un poco un poco penoso por lo tanto bueno pues nos despedimos traeremos más noticias para explicar todo esto que está pasando aquí ustedes lo van a ver porque entendemos que la única manera de defender esa empresa de defender Giasa una empresa pública al 100% que no está controlada por supuesto no hay control de ningún tipo por la parte pública no hay control bueno pues lo que queremos es denunciar para evitar que se siga metiendo más dinero hasta que al final la empresa tenga que desaparecer porque no haya más dinero para meter así que animamos a todos los todos los responsables de esa mancomunidad de Huelva invitamos a que bueno si la presidenta en este caso la presidenta una alcaldesa también la alcaldesa de Niebla que lleva tantos millones un presupuesto de tantísimos millones sabemos bueno que habrá estudiado por fuera para llevar algo tan importante claro una persona que no tiene conocimiento del tema y que claro y tiene ahora está en una mancomunidad con una sola empresa con 120 o ciento cuantos millones más de 120 millones de deuda más de 120 millones de nuestra empresa y eso que ahora la cámara de cuenta ha dicho que cobramos el agua más cara de Andalucía y la pregunta la pregunta aquí es que es bien simple esta mujer de verdad está preparada después de visto lo visto el resultado de tantos años de unos años de gestión de haber metido ciento y pico millones de euros está preparada para llevar todo esto a nosotros hay que aclarar Diego que la deuda ha aumentado exponencialmente cuando coge las riendas de la empresa no tanto la señora presidenta como el señor Manuel Domínguez Limón que es nuestro director ejecutivo pues fijar y este señor también lo impusieron la banca los fondos buitres de los que has hablado al principio y este señor es un político ¿de qué partido será? pues es del PSOE además fue portavoz del PSOE en Huelva bueno pues nada pues también también con este señor hombre le pedimos también le vamos a pedir al señor Ignacio Caraballo ya puesto el jefe del PSOE en Huelva digamos todo el mundo lo conoce hay un secreto a voz presidente de diputación de Huelva que bueno recuerden ustedes que está imputado también por haber se le imputaba que había intentado colocar a una persona en agua de Huelva ¿no? por comprar unos votos eso se le imputaba curiosamente todas las grabaciones que quedaban muy claras oye que han desaparecido en sede judicial y ya no hay esa grabación se han roto un 90% un pendrive que estaba custodiado en sede judicial pues la noticia es que no sé nadie sabe qué ha pasado pero el 90% de información ha desaparecido no sabemos este señor es el que manda en el PSOE intentando imputado presuntamente porque aquí todo es presunto ¿no? pero lo acusaron de eso vamos yo no digo que lo sea porque probablemente probablemente no lo sea probablemente hombre un político un político está ¿cómo vamos a pensar? ¿cómo vamos a pensar nosotros esto? en fin nosotros no queremos pensar nada de eso ¿vale? entonces lo que sí decimos es que por favor por favor se tomen medidas en vez de estar jugando a a a ser de la familia a ser de la familia en vez de jugar a esta historia que tomen medidas y protejan la salud de los trabajadores solo estamos pidiendo eso y que se nos dé la información que se nos tiene que dar y si ustedes quieren quieren seguir en los cargos sigan pero hagan su trabajo y se haganlo bien ¿vale? bueno pues desde Onda Maricada les decimos buenos días buenas tardes y buenas noches depende del momento en que nos hayan escuchado y volveremos sobre este tema pero con más datos un saludo ¡Gracias!